Hola, como dijimos hace... bueno, en el último vídeo que subimos, el lunes, que a veces íbamos a hacer pequeños vídeos entre semanas. No os creáis que esto a la semana, aunque llevemos dos semanas, seguía haciéndolo, ¿vale? Esto es una ocasión especial por la que hacemos este vídeo. Y es que queremos contaros algunas cosillas, sí, varias y tal, no lo de siempre. Oye, estoy fuera de detrás de la cámara, estoy delante. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Empieza tú primero con los regalos. Así que... Nos tenemos que darle las gracias a Sega Saturnero. Habitual del canal. Habitual del canal. Sabemos de buena tinta que se ven todos los vídeos, aunque sean de tres horas, como el último de Jurassic Park. Te mereces una estatua o un monumento, hijo mío, qué paciencia. El que sobreviva a ese vídeo a las tres horas lleva una sorpresita, una felicitación de algo muy especial al final del vídeo. O sea que merece la pena. También lo puedes buscar en YouTube, aparte, no hay que aguantarse las tres horas. Sí, pero no lo spoilees. Bueno, en el vídeo está todo. Comentamos en el vídeo de la NES, cuando hicimos el vídeo de la NES, que teníamos la caja del Maniac Mansion de NES, pero que estábamos buscando cartuchos, no tenía la caja, y además llevaba un montón de años buscándolo. Pues el juego me hubiera gustado a mí jugarlo en su día. Bueno, que lo vi ayer en revistas cuando no... Ni siquiera tenía consola todavía y yo quería jugar ese. Y bueno, pues, es muy majo y le daremos eternamente gracias, pues nos ha mandado esto, que es el juego entero. Ahí. Que bueno. Ahí tenemos una cajita de más que la hemos puesto por allí hasta que le encontremos un nuevo hogar, ¿no? Un cartucho con el que haga pareja. Ahí está. Está muy finita. Para alguien que ande buscándola. Bueno, bueno, nosotros ya tenemos el juego aquí completito. Aquí lo voy a abrir para que lo veáis un poco. Un cartuchito. Que ya lo está probando y me ha encantado. Es una pena no haberlo podido jugar en su día porque... Desde luego cumple las expectativas que me había generado. La verdad que el juego es muy bueno. Sí, que ya sé que habrá versiones mejores y tal, en PC y demás. Pero, no sé, a mí este me encanta. Además está en castellano todo entero y es genial. Que no me lo esperaba yo eso. Yo sabía que estaba en inglés, pero no. Está en español. Y bueno, que muchísimas gracias. Y ya forma parte de la familia. Welcome to the family song. No recuerdes eso, por favor. Nada. Bueno, ahora voy yo a la otra parte. La razón por la que estoy fuera de la parte de atrás de la cámara y yo estoy aquí asustando con mi careto y eso. Es porque tengo una noticia que da. Y es que si os asusta mi careto ahora, también os va a asustar si vais al Madrid Game Week este año. ¿Por qué? Y dando esa pequeña charla, conferencia o como lo que era y llamas. No sé qué día va a ser exactamente. Todavía no me lo han confirmado. Pero bueno, el Madrid Game Experience este. Antes de Schoen Week. Es que lo han cambiado tanto de nombre. Es que le cambian tanto el nombre. Bueno, ¿sabes? La faria de juego de Madrid. La del IFEMA. La del IFEMA, eso. Pues desde el 28 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y ya te digo, no sé si me pondrán el 28, el 30, el 1 o el 31. ¿Tienes 21 meses este año? Bueno, da igual. Que eso. Que voy hasta allí y a mis charlitas y tal. De hecho, no es la primera vez que lo hago. Si sois habituales del canal o por lo menos un mínimo dos años. Veréis que tengo subido otra charla en el canal. Que también pondré aquí un enlacito por si la queréis ver. Que hice hace dos años en Retro Madrid. Pues tomé una cosa por el estilo solo que ha ampliado, obviamente. Y el tema es un poquito diferente. Porque si en la charla pasada hablé sobre los 25 años de historia de Sony con curiosidad. Y me centré mucho en los prototipos de los juegos de Sony que no llegaron a salir nunca a la venta. Esta vez, aprovechando Sony Mania, que es un juego que está hecho por fans de Sony de manera oficial. Pues quiero hablar del fandom. Pero no os asustéis. Nada de las cosas que se ven por ahí en la web de Polygon y tal. De los fans de Sony están locos. Los fans de Sony hacen guarrerías con Bidecast. No, eso no es el fandom de Sony. Por mucho que os lo quieran decir. La parte buena del fandom. La parte buena del fandom, exactamente. Que la hay, la hay. Y muy grande. Más grande que la otra, por mucho que la otra tenga más movimiento en las redes. Quiero hablar de esa parte y dar un poco a conocer lo bueno que hace Sony por la gente. Y el fandom de Sony. Y en general lo que es Sony como videojuego y como fenómeno social. Así que bueno, ahí me podréis ver. Y una pequeña cosita más. Antes de que se acabe el video, que tengo que pasar un video muy cortito. Sorpresa, porque últimamente ya no lo habéis comentado en el canal. Estamos haciendo los videos cada vez más largos. Lo siento. De verdad, no es intencional. Es que nos ponemos a hablar, 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 hablar. Se me va un poquito la mano. Y al final, pues pasa lo que pasa. Pero procuraremos hacerlo un poquito más corto. Sé que algunos gustan que sean así largos, de hora y media. Otros que hay de que no los podéis ver porque son demasiado largos. Ya buscaremos algún sistema, aunque sea en plan hacerlos como con pausas, para que los podáis ver en varias tandas. Como en tres partes, dividido por, mira, aquí hacemos una pausa. Ponemos una bonita imagen y así podéis pausar el video y seguir viéndolo otro día. Claro que YouTube, si lo cortas y lo vuelves a cargar, te lo vuelve a cargar por donde ibas. Y eso es una cosa buena que tiene. En fin. Veremos alguna opción, algún algo. Ahora también tengo la opción de editar, que antes no podía. Así que pequeñas cositas así puede que vaya metiendo. No vaya a esperar que meta gameplay y mis cosas de esas, pa' que nada, porque no creo que sea lo que queráis ver. Porque pa' eso hay miles de canales que lo hacen. Pero, no sé, un poquito, un toquecito que está bien. Así que eso por un lado. Y ya a lo que iba, lo último que iba a decir. Es que si os estaba hablando de que en mi última charla hablé de juegos, prototipos, es porque a mí los prototipos de los juegos en general, las betas, los juegos que nunca llegaron a salir al mercado, es un tema que me fascina. Y hablando sobre eso, os tengo que enseñar una cosita, que es este libro. Que en la cámara no sé si se verá bien, porque yo desde aquí lo veo al revés. Pero de la cita, de hecho. Es, a ver, así. Se llama Video Games You Will Never Play. Es un libro que ha sacado la web AnSync 64, que si no la conocéis ya estáis tardando, recopilando mucha, 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 mucha información sobre juegos cancelados. Juegos prototipos, versiones de juegos que nunca llegaron a salir al mercado, versiones diferentes de juegos que sí ya salieron, pero que en un principio iban a ser diferentes y tal. Es una maravilla de libros. A mí me ha llegado hoy, según me han comentado los propios autores, es la primera copia que se ha enviado del libro, porque es un libro autopublicado. Así que soy la primera persona en el mundo, aparte de los propios autores, que lo tiene. Y bueno, os lo enseño un poquito, y ya cuando me lo lea, porque es un buen tochazo, pues os explicaré un poquito cómo es, os haré una especie de review, porque creo que lo merece, más que nada porque esta gente de AnSync 64 se curran muchísimo, hacen un ejercicio enorme de investigación, y creo que merece la pena recompensarle por su trabajo. Y apoyarle ya sea visitando la web o sobre todo comprando el libro. Comprando el libro lo apoyáis más, obviamente. Así que os lo recomiendo mucho. Se puede comprar en varios sitios, en Amazon, que es la manera más fácil. También en Creative Space o algo así que se llama, es otra web. Y bueno, que eso, que os pondré un enlace para que conozcáis la web, para que os compréis el libro si queréis. Y más adelante haré también un análisis cuando me lo lea, que tardará, porque son... 479 páginas. 78. Estamos culturizando a la gente, por ahí, de hecho. 480. Tanto libro, que ya hemos sido mala influencia para la radio alguno y se están leyendo los libros de Curacita. Así me gusta. Me consta. La lectura es cultura, no solo los videojuegos. Aunque libros de videojuegos mejor todavía. Así que, eso. Que eso era lo que os quería decir. Os quería enseñar el librito, porque la verdad es que estoy muy contenta con él, muy orgullosa. No tiene nada que ver con que me hayan dicho los propios Don't Sin 64. Ay, mira, ya que eres la primera que te lo manden porque no hace un vídeo. No tiene nada que ver con eso. Bueno, a lo mejor un poquito. Pero de igual, igualmente, quería enseñarlo, porque ya te digo que es un proyecto que... Que me gusta. Y me gusta mucho. Y quería que lo vierais. Y que lo miréis por ahí, que lo disfrutéis. Porque ya te digo que con esto se aprende lo que no está escrito. Bueno, sí está escrito. Así que... Ah, eso sí está en inglés. Pero... A estas alturas del señor nos vamos a preocupar de eso. Ya sabes. Y si no sabes inglés, se aprende que es muy bueno para la vida. Así que allí estamos. Y ya está. Eso era todo lo que quería decir. Me he hecho un vídeo cortito. Por una vez. Y... Creo que nada más. Ya iremos informando conforme tengamos más información, más datos y más... Bueno, cuando sepamos cuándo cojones es la fecha de la charla. Os lo diré. Os haré un vídeo específico para eso. Y ya está. Si podéis venir al Madrid Wine Week. O Game Experience. A la feria del juego de Madrid. Os veré allí. Y... Al que no, intentaré grabarlo para subirlo al canal. No está seguro. Porque allí me han dicho que no saben si graban. Yo intentaré hacerlo. Si no graban ello, intentaré llevarme la cámara y grabar. Pero tampoco os puedo asegurar 100%. Así que la mejor manera para no perderlo... Es ir. Así que... Eso es. Nos vemos en el próximo vídeo y el próximo lunes. Y no pasa nada que tengas que hacer un vídeo especial. Y ya está. ¿Tú tienes algo último que decir? Nada más. Una vez más, gracias a Segas Aturnero. Gracias, gracias. Y gracias a todos los que nos ven. Que no puedo decirlo más veces. Y no puedo estar más agradecida por la de personas que nos ven en cada vídeo. Somos una pequeña familia. Y la verdad es que tenéis unos cojones de acero de... Para aguantarnos tantas horas y diez. De verdad. O un ocho, ocho. Porque no sé si soy hombre o mujer o mezclado. Bueno, no te pierdas con esas cosas. Hay que ser específico. Se te va. Hay que ser específico. Así que ya está. Agallas. Tienen agallas. ¿Ves? Ya tienes el término para todo el mundo. Pero solo tienen los pescados, no las personas. Bueno, venga. Bueno. Que eso. Que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.